Fenómeno natural destruirá Chile. Wikipedia. La laguna volcánica del Maule ubicada en Chile reúne a pasos acelerados todas las condiciones necesarias para que se registre una megaerupción. La laguna volcánica del Maule, ubicada en la cordillera de los Andes en Chile, puede provocar en breve una fuerte megaerupción. Durante los últimos siete años el área ha registrado una de las elevaciones del terreno más rápidas observadas en la historia. Unos 25 centímetros por año. La posible erupción no será la primera ya que el campo volcánico ha entrado en acción unas 36 veces durante los últimos 25.000 años. Sospechamos que todas las condiciones necesarias para la erosión se reúnen con gran intensidad. La laguna del Maule no se parece a un volcán clásico al no tener forma de cono. Ello se debe al tipo de magma que contiene, el llamado riolita, el más explosivo del planeta. La erupción de un volcán con riolita es demasiado rápida y violenta para formar un cono. Además, estas explosiones tienen efectos a largo plazo como cambios climáticos que pueden dañar ecosistemas y perjudicar la economía.